Esquizo, ¿qué consejos me das para superar a una chica con la que me encariñé y me enteré que ya tiene novio? Deja que pase el tiempo, habla con tus amigos y ya, eso es todo Simplemente piensa, no, pues esta persona no es de mi propiedad, no me debe nada Porque pues obviamente no somos nada, probablemente amigos Pero de ahí en más A la madre No manches, Esquizo ¿Me puedes regalar una suscripción a mí misma? Sí, María García, adelante